Asperezas, trozos de carne insensibles que se tornan a cero. Arquetipos, restos de infierno que maceran el infinito. Camposanto repleto de ánimas, santa compañía que revela nuestras muertes. Héroe o demonio, creador del confín inmaterial que sirve de refugio a la esperanza. ¿Es acaso el mal absoluto la única esperanza de la humanidad? Ha llegado un momento que en la época actual en la que vivimos no es suficiente componer la otra mejilla. Hace falta un trabajo colectivo de agresividad. Ante el sistema, sistema obsoleto que está acabando con todas las ventajas obtenidas durante todo el tiempo que ha transcurrido desde que somos civilizados. Pensad en ello, porque pronto tendremos que movilizarnos. ¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!